Y que... Hombre, supongo que se está refiriendo al torneo de poder Supongo que se está refiriendo al torneo de poder Porque si no, ya me dirá esto a mí Cuando se ha liado Goku con Freezer Eh, contra quién nos tocó luchar esta vez ¿Ardo en deseos de descubrirlo? Pues yo también Yo ardo en deseos de descubrirlo también Freezer No, eh, Freezer, sabes, Goku Muy bien, esta es la tercera falla temporal ¿Y cómo va todo junto, compañero? Sé que esos tipos están con Don City en calidad de instructores Pero sinceramente son una parte de raritos A ver A ver, llama rarito a Broly Llama rarito a Zamas No, llame rarito a Goku A Goku no lo llame rarito Seguro que te las apañas bien O sea, hasta ahora has logrado sorprenderme con tu actuación ¿Todo listo para ir a esa falla temporal? Todo listo ¿Por qué no hacemos que venga la Kaioshin del tiempo? Bueno, pues hagamos que venga Es la tercera falla temporal La primera la absorbió Fu La segunda en principio no No sé qué va a ocurrir con esta tercera Vale, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir con esta tercera Hombre, si la primera la absorbió y la segunda no Pues es probable que la tercera la vuelva a absorber Y la cuarta no Y ya lo quinto, pues no sea una falla Sino que sea meternos ahí con Fu a tope Bien, vamos a ocuparnos de la tercera falla, ¿no? Sí, supongo Vale Bien, vamos a ocuparnos de la tercera falla, ¿no? Sí, un momento, que estaba silenciando el móvil La falla se estaba empezando a desestabilizar con To City No deberíamos permitir que anden por ahí mucho más Os ocuparéis de ellos, ¿no? Mirad, el Goku está toco en el traje, ¿eh? Quiere decir que es el Goku que yo he personalizado Así que, bien Por eso, en ese sentido, bien Furo está aquí Eso significa que ya estará en la falla Me pregunto a qué periodo de la historia nos llevará ahora Esto es divertido Claro, porque es un poco, sí Es un poco rando No sé si será solo de la línea temporal original O también os podrá meter En algo de las películas, ¿vale? Slug, Turles, Yanenba Es broma, sé que me voy a desocupar de esto Pero no debería ser demasiado complaciente Muy bien, preparados Buena suerte Vamos al lío No sé por qué estoy leyéndolo Si cuando hablaban en japonés no lo leía Bueno, no sé He leído lo de antes que no hablaban Y no sé He leído esto también, tío No sé Anda Realmente no sé por qué me extraño Si antes ha salido el androide 13 Ahora iba a salir este O alguno de estos de los DLC, ¿no? De este primer DLC que sacaron Es Buu con Gohan absorbido Contra Vegetto Super Saiyan Hostia, he dado ahora detrás Vegetto, sabéis que he estado ahora ahí, ¿verdad? Sí, entiendo que sí Entiendo que sí Vamos a entender que sí Ojo, pues aparecen Dabra Y Buu con Gohan absorbido Vale, que son dos de los personajes Que incluyeron en este DLC En el anterior apareció el androide 13 Y en el primero, ¿quién apareció? ¿Quién apareció en el primero? No, en el primero no apareció nadie Apareció... Bueno, apareció Fu Apareció Fu, si es que hay que decir a alguien Así que en esta línea temporal alterada Dabra sobrevive Fu está justo ahí ¿Dónde? No lo sé Ando, mira ¿Qué pasa Fu? Si, veamos Eh, sí, veamos Vean a quien más Hombre, ya estaría ido a Dabra Y está también Buu con Gohan absorbido ¿Quién vendrá? ¿Videl? ¿Qué hace Videl aquí? ¿Pero cómo que ocúpate de Buu? ¿Qué es Videl? Este tío es tonto Este tío es tonto Este tío es tonto No, 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 no 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 Pero cómo que... ¿Estás luchando con Dabra o algo? Sí, sí Me voy a dar fuerza ¿Qué está haciendo Fu, tío? Anda Qué bien Le ha dado energía a Videl Ayúdala a ayudarme A revolver un poco la historia Este tío la está liando muchísimo Tío, se trae aquí a Videl ahora Se trae a Videl Le da poder a Videl Habla de Satán ¿Qué está Satán? ¿Dónde está Satán? Si está Vegetto, ¿no? Contra Goa Contra... Bueno, contra Buu Con Gohan absorbido Y Dabra aparece por ahí también Derrota a Videl Y devuelve a la aso Es todo normal Vale Pues hay que derrotar a Videl Que no sé, mira Pues no esperaba Haber a Videl aquí, la verdad Vale, hay que reventar a Videl Eh, no No podemos permitir Que maten a Buu Supongo que ahora Ayudamos a Videl Y después tendremos que ayudar A Vegetto Porque Dabra no debería estar ahí Bueno, tercera falla Y Fuke Bueno, la lía y se va Al menos hemos arreglado las cosas Hombre, pues yo no sé Qué cosas hemos arreglado La verdad No veo yo las cosas Que hemos arreglado Hasta que no venzamos ahora No hemos arreglado Absolutamente Nada Vale Vamos a reventar a Videl Vale, tenemos a un Goku Con el Super Saiyan Ya os lo habéis visto antes Pero la verdad es que Los compañeros Los aliados en general No se suelen transformar Tampoco los enemigos No suelen usar Las transformaciones Pero bueno Vamos a ver si Goku hace algo Aunque no se transforme Tiene la Tiene el Super Kamehameha Tiene la Super Bomba de Energía Puede hacer cosas Goku puede hacer cosas Pero vamos Que Videl Ya veis que tampoco Me va a aguantar aquí mucho No me preguntéis Cómo ha esquivado eso Pero vamos Que es lo que digo Que no va a aguantar mucho No va a aguantar mucho Super Bomba de Energía Ahí va Ahí va Goku Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ha metido bastante Ha metido bastante Y yo remato Vale, listo Procura no hacerle daño Hombre, ya ha caído Ya el daño está hecho Deja que tu profesor Se ocupe de ella No, pero si ya está Si ya no está aquí Vale, ¿Goku se va a quedar Cubriendo a Videl? ¿O curándola o lo que sea? Sí, efectivamente Efectivamente Y ahora aparece Dabra Muy bien Maravilloso Hola Dabra ¿Qué tal? ¿Podríamos hacerle La ruptura instantánea? Vamos a hacerla Estaba muy lejos, tío No lo he dado Porque estaba lejísimo Ahí está la ruptura instantánea De Zamas Que bueno Es un ataque Cuerpo a cuerpo Yo no los tengo Bueno Sí Un ataque cuerpo a cuerpo Sí Podríamos decir que sí Pero yo no los tengo Muy subidos Estos ataques ¿Vale? Los super golpes Creo que son Yo no tengo subidos Los super golpes Tengo sobre todo Subidas Las ráfagas aquí Y es por eso Que no meto tantos Pero es un ataque Muy potente Es un ataque Bastante, bastante potente De hecho voy a cerrar otra vez Vamos a hacerlo Y ahí está ¿Ha dejado, en serio? Ha esquivado Bueno, tenemos ahora mismo Teníamos la La super alma activada Que se activa con la resistencia al máximo Y nos activa una regeneración El super alma que tenemos La verdad es que es un super alma Bastante rota No debería ni acercarse al mismo poder Que el monstruo burro resucitado Que no está usando ahora todo su poder Pues la verdad es que está aguantando bastante Dabra se dice que tiene Más o menos El poder De Cell Perfecto ¿Vale? Es más o menos Lo que se habla de Dabra Que tiene Tiene un poder bastante parecido Al de Cell Perfecto En la historia original No aquí Yo hablo de la historia original Bueno, estamos ya En la última barra de vida Tenemos el ki a máximo Así que vamos a meter una super nova Y nos sobra aquí para meter No, para meter nada porque he caído Para meter nada porque Dabra ha caído Vale, bien Ya está Diría que sí Ya está Sí, no hay más historia O sí No, no parece No parece ¿Se ha ido? Y no solo de la Tierra También de la historia Se ha trasladado A otro espacio-tiempo ¿Qué me estás contando? Vegetto y Wu Bueno, Puka al final Lo hemos visto Pero ni hemos luchado contra él Ni nada Ya está Nos vamos Bueno, nos hemos enfrentado a Dabra Al final a Wu No nos hemos enfrentado Lo hemos visto Hemos visto ahí esa Esa animación ¿No? De Vegetto Con En Super Saiyan Con Con Wu Con Gohan absorbido Y con Dabra por detrás Pero no nos hemos enfrentado a Chebu Pues claro Vamos a la Cámara del Tiempo A ver qué pasaba Echemos un ojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No lo sé Pero vamos a verlo Vale, sí Bueno, ya sabemos quién lo ha cambiado No Han alterado la línea temporal Esa Para sospechar de Towa Para sospechar de Towa Pero Towa no murió ¿En ese momento? Dabra ha aumentado su poder, claro Por eso era tan fuerte Ahora cuando lo hemos enfrentado Y Todos los cambios a la historia Que hemos visto Han sido Han sido cosa de Dabra Han sido cosa de Dabra Interesante, ¿eh? Dabra, como sabemos Es el rey del reino de los demonios Y como dice también Es hermano de Towa Pues sí, eso parece A ver, tiene un poder Similar al del monstruo Burr resucitado Hemos enfrentado enemigos peores, tío Hemos enfrentado a Frieza del otro lado Hemos enfrentado a Bills Incluso Wiss Que sí, que sí Que Dabra es peligrosa Vale, pues tendremos cuidado Tendremos cuidado con Dabra Que aparecerá al 100% En la cuarta falla Aparecerá Dabra Aparecerá también Fu Y habrá que ver Habrá que ver Que es lo que encontramos, tío De momento parece que la historia La dejamos por aquí Eh... Sí, parece que la historia De momento la dejamos por aquí Así que nada Yo voy a dejar por aquí este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y en el siguiente episodio Acabaremos Con las fallas temporales No sé hasta qué punto Acabaremos con la historia Porque esto Creo que es solo la historia Del extra pack 1 Y hay 4 Así que... Bueno Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós